Comunidades Online Comunidades Online Debemos comenzar por un concepto clave Red Red es un término confuso pero repetido con insistencia en el presente Una palabra en boga, de moda A pesar de su uso común es un término contaminado Se ha añadido a nuestro mainstream gracias al uso de las redes sociales Como Facebook, Linkedin, Orkut Un concepto ambiguo Red eléctrica Red de pesca Red de comunicaciones Red informática Red ciudadana Red de comunicaciones 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 con un conjunto de individuos interconectados que utilizan un medio tecnológico para interactuar, comunicarse, crear, compartir, informar, decir. Hablamos de una red como una comunidad. Lo que nos mantiene unidos a la red, a la comunidad, es la posibilidad de compartir el respeto de la identidad individual más la construcción colaborativa en pos de un objetivo común garantizan el éxito de una red en construcción colaborativa en pos de un objetivo común y garantizan el éxito de una red. Los movimientos que surgen de ellas no están estructurados ni jerarquizados. Son iniciativas anónimas en las que la participación es desigual y variable porque depende de cada una y es la posibilidad de compartir. En realidad, los movimientos políticos en la red triunfan por su simplicidad y porque aparecen desde la ciudadanía y no desde las organizaciones políticas, representan un soplo de aire fresco por su naturaleza anti-autoritaria, irreverente, horizontal y por la facilidad que Internet ofrece para ser activo políticamente, a menudo sin moverse de casa. La red ha favorecido el auge de las comunidades online cross-borders, comunidades con objetivos globales para causas locales. Al mismo tiempo que surgen movimientos sociales a pie de calle, muchos ciudadanos sin ninguna definición ideológica participan activamente de diversas iniciativas políticas, ejecutadas todas de forma online. ¿Cómo evoluciona el activismo online? Hay muchos y muy variados ejemplos. Acciones de monitorización y seguimiento. Ompeparlamento.it es una comunidad de voluntarios que monitoriza las acciones de todos los parlamentos italianos. Votan, deciden, se alían, más allá de sus raíces de partido político. Acciones de colaboración online. What If Cities es un proyecto colaborativo para que la ciudadanía repiense conjuntamente su propia ciudad. Urbanismo, políticas urbanas, mobiliario, acceso, desplazamiento y demás formas de construcción y apropiación del espacio. Acciones de autoorganización ciudadana. PeuPlate es una plataforma que permite ponerse en contacto con los vecinos de tu escalera. Esta autoorganización permite saber con quién vivimos, conocernos, crear una comunidad y hasta colaborar. En los últimos años la cultura de la web social o web 2.0 se ha apropiado de la comunicación. ¿A qué se debe este boom? Organizaciones y ciudadanos han encontrado en estas plataformas una manera de hacerse escuchar, de compartir información y de crear un conocimiento universal compartido. Se ha conseguido pasar de la comunidad a la cantidad de la ciudad a la comunicación. Es en esta actitud que el ciberactivismo encuentra un lugar, una opción para pasar a la acción, a la movilización. Las redes aunan, conjugan, suman. Cada persona es un nodo. Cada ciudadano es un punto de vista. Cada miembro es una realidad, similar o dispar. Conocimiento compartido, creación de contenidos, rechazo a la demagogia política, estructuras horizontales, inteligencia colectiva, visión global de la realidad local, dominio de herramientas tecnológicas, creatividad, apertura y reverencia. Las nuevas redes ciudadanas no aspiran a sustituir a las plataformas políticas convencionales. Son un nuevo actor político. Una plataforma más para opinar, señalar, votar, legitimar, modificar, participar, actuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!